de la campana el sistema de reloj es un reloj mecánico tiene que estar bien aceitado para conmociones nunca había visto un reloj esto yo y así son los relojes de manos que son así mecánicos esto es una réplica de la iglesia guadalupe pues no aquí no está una capilla y eso es algo que es yo pensaba que las personas y hay aire condicionado aquí está fresco no son pues no no le creo que son estas todas las personas que han muerto como bien el señor que estaba y pensé que era señor si hay no mire si son solas tablas eso iba a decir yo nunca había estado en una iglesia con famosos y ahora estoy con los de 4k que bonito tienen bien bonito todos los aviones organizados fíjese que yo he llegado a la conclusión verdad de que para uno no vale la pena tal vez pagar tanto dinero porque es mucho dinero venir a pagar 140 dólares por poner aquí pero es que lo vale porque la inversión que han hecho es una gran inversión y o sea tal vez tienen su razón en cobrar caro o también por lo mismo es que ellos venden ellos venden la marca y venden la inversión venden y saben vender pues hay al más que quiere venir pero pues si ya conocimos y no es que queda más que quejarnos ya sabemos que andamos en cancún y que aquí es caro pero la experiencia vale la pena creo yo venir a estos lugares que no conocíamos y estar en una iglesia con famosos imagínense que tienen que estar el chavo del ocho está ahí está la mona no la mona lisa frida carlos no es esa que redonda le miren la cara que redonda le miren quizás lo van poniendo así de quien va a quien va muriendo ahí está frida carlos de verdad yo creo porque está bien fresco imagínense que esta iglesia la han montado así en roca y han esculpido a esa virgen en roca con el chavo con cantinflas hay que sentarnos está el chespirito también con benito juarez yo me hubiera sentado con cantinflas ella está con santo desmascarado de plata de la ciudad carlos santos el santo el santo se expresó el santo hasta juan hasta aquí tomate una foto con él mensajes de que las mujeres fueran libres y ella dicen que nunca llegó a ser libre es que yo definía calor ya verdad no sé nada sólo sé que es un personaje mexicano pero no sé la historia de ella la mayoría de actores prácticamente hacen como historias aquí 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 que se refleja tanto instrumentos de la vida aquí pero si yo no la verdad que no sé quién fue piracado sólo sé que un personaje sólo sé que la muerte sólo sé que es un personaje posible bastante conocido de méxico hacienda una una caja como de novela una casona así como arroz aquí una tipo de mansión así quiero para mí para mi casa algo así esas eran las ferraris de que en tiempo que chivo imagínense una casa así donde cada cuarto aquí la cocina y a la sala y luego como veinte cuartos y aquí aquí no será una piscina mire una gran piscina así yo digo que para que para que una casa es tan grande cama así ha de ser la de vicente fernando más grande más grande más grande pues sí pero pero así porque como así porque vicente fernando me imagino que va a tener caballo y bien cuando pasamos cuando pasamos yo creo que es tambor no a no locomotora hoy es como 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 el generado energía eléctrica quizás antes y como el tren pero la mire de carreta este de cómo se llama de ferrocarril mirtó a todos estos maquinarias viejas que usaban antes para producir a mí el nopal pero ese es más tarde a las 5 y 30 allá en el número 60 de ahorita torre escénica de 10 a las 6 y 45 ese es el nopal digo ese es como se llama maguey usa tu cubrebocas creo que aquí para dentro no sé bueno yo todavía no me lo pongo hasta que me digan hasta que me digan que me la ponga no si a estos lados no hayan venido todavía y esto que no hemos ido no están los caballos hay lugar de caballos y hay una caballeriza creo a este es lo que les digo que tal vez para nosotros para nosotros tal vez no valió la pena porque no hay aventura pero pero la verdad que la inversión que han hecho ellos vale para que cobren lo que cobran y y el que pueda pagarlo pues qué bien que lo pague porque si es una inversión millonarísima es un lugar inmenso pero eso sí que tiene su riqueza también porque en sus en sus cenotes o sea riqueza natural y también a los que se dedican de proteger las especies también el peligro de en eso si les doy un 10 yo por si es que como hay personas que les gustan diferentes cosas si a nosotros más que todos saben al pop creo que le hubieran cantado aquí porque él es más a él le gusta todo esto el microbus siempre nos subestima cuando nos dice oye pero invirtieron millones nosotros tenemos que adivinarlo por lo menos unos 100 mil dólares unos 100 millones si pues unos 6 millones aquí unos 100 millones por lo menos ya vendieron 30 millones 30 millones de personas y tu hablas por 120 como te dije y si en algún momento vendieron todo esto 140 no lo ich ofrece una sola persona un magnate sí un multimi villonario gran placho vaya el 60 aquí está tan un gran placho aquí dónde habla ahorita típico entrada dice allá y aquí que venden nada churros Más Frozen, pero muy cara. Ah, ¿por qué es el mismo, 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 mismo? Sí, es el mismo, el mismo marca. Entrada. Pero aquí es donde va a ser el México lindo y querido. Pero solo. Lo están montando ahorita. Ah, pues aquí es el de la noche, aquí es el show de la noche. Y a dónde es el show entonces ahorita? Oh, mire qué bonito, es como un estadio grande. Solo esto, vale, a ver cuántos millones, ¿no? Es inmenso. Ah, pues este show sí tiene que valer la pena. Y para agarrar esas VIP, ¿cómo será? ¿Cuáles? Esa sí, es VIP. No, mamá, sí que es un VIP. Me imagino. Mejor es esta de arriba. Sí, el de arriba. No, yo creo que, yo creo que esa es para algunas personas de las que trabajan aquí. Este, ¿quién pregunta ahí a dónde es el show? Pero hay que buscar aquí en el mar, por lo mejor, por lo menos, preguntando como ignorantes. ¿Cómo están haciendo, Cámaron? Bien. ¿Cómo lo van a hacer? Y no van a hacer. Performances. Show prehispánico, 4, a las 5.30 es. Ah, entonces ahorita es el de los caballos, creo yo. Espérame, espérame. Ah, es que con razón no sabes que el charro. No, pues le dije que ya estaban los... Ah, no, es que venimos a este. 4.45. Pero vamos. Y este es en el... Bailas prehispánico, prehispánicas. ¿Qué bailes que hacen? ¿Dónde será? Del río Road Black. Es un show que hacen. De cosas así. Buenas, pero sí está grande. Uy, maldísimo. Y construyen encima de las peñas, pa. A las 5.30 empieza aquí, creo yo. ¿Y son las 4.41? Ah, pues ahorita hay que buscar este, el prehispánico. Y el show de caballo que empieza a las 5.30 también. Ah, pues démonos. Vaya, entonces aquí. Y mire, veí para... Por lo menos ya conocemos dónde queda esto. Y después... Hola. ¿Usted quiere que vayanse viendo de dónde? ¿Arriba o allá? ¿Para que se vea? ¿Qué vayan siendo sanitar? Pues de arriba, pero muy lejos. De debajo. Pero de arriba se mira más así como más escénico todo. Mire, vea, pero ¿será que sí se va a poner lleno allí? Sí, sí, toda la gente viene por acá. Escared México, espectacular. ¿Qué parado traje? 4.45. ¿Pero tenemos qué? Aquí le preguntamos que adónde es el show de las 4.45. ¿El show de qué? De las 4.45. ¿Quién vencedora supongo que debe saber? Pues sí. Vamos, ahorita es que llegamos aquí. Vamos a decir. Ah, estábando. El show prehispánico se llama. Digo, baile prehispánico. Sí, sí. ¿Para dónde estaba aquel tocando? ¿Que no era? Sí, tal vez es eso. No creo, porque son así vestidos de prehispánico de indígenas. ¿Qué parado? ¿Qué parado? ¿Qué parado por comenzar, digamos? Sí, era por aquí, por esa línea. ¿Los venimos a trabajar? ¿Cómo nos dicen? Prehispánico. Qué buen mapa. Yo vi que toda la gente estaba reuniendo allí. Porque iba a ser el show de caballo. Ah, pues ahí era. ¿Por qué? Es que hay dos números 60. Ah. Después de la capilla. Esa, pues así. Ahí no está la maestra quizás con la flauta. Porque está la capilla, luego está esto, luego aquí donde andamos. Vaya, vio que le dijo. Pero hay dos números 60. Hay dos números 60, por eso. Pero ya vio la que le dijo. Y luego está el 62, que es la torre escénica. ¿Torre? Escénica. Es una torre donde uno se sube y mira todo alrededor del parque. Andamos pancito todavía. ¿Ah? Andamos pancito todavía. Ajá, sí, sí. Pero ahí en el show podemos estar comiendo bien rico. Alivianado nosotros con el pan. Y mientras la gente solo viendo porque ya comieron. Y nosotros apenas disfrutando. ¿Cómo son 20 panes? Ajá, 20. ¿5 cada uno? ¿2 cada uno? Dos. Un poquito, tres. O sea, van dos. O sea, somos siete. Dividido. Nelly. ¿7 dividido por 20? ¿Cuánto nos toca cada uno? ¿Qué pasaba el tren? ¿Qué pasó? ¿Quién empezó a hacer? Por aquí se supone que es. Pero. Vaya, vemos. Allá no está caballos. Lo bueno es que vamos a estar sentados si agarramos asientos. ¿Cómo se siente? Eso es lo bonito. Y después vienen los caballos. ¿Crees que no los prestan? ¿Por la de? Se supone que es por la. No es por esta línea. O será allá de adentro. ¿Hola? ¿Cómo se siente? Pues mire, según el mapa, es en este número 60, ve. ¿En las 60, ve? ¿En las 60, ve? Más adelante, dice. No, más para allá. Es que de allá era, y a esta línea. Pues sí, pero. O será el mismo que dentro. Es que aquí, ahí estamos. Nos vamos aquí. Es que nosotros nos metimos bien solos y esta línea seguía. Y está este otro que dice que es en el número 60, pero a las 5.30 dice este. Ahí nos vamos allá donde está, tocando, pues. Vamos. De todos modos. Vamos a que se va a reírnos. De todos modos aquí vienen los caballos después. Sí, caballos. Que se va a reírnos. Pues sí. ¿Qué le ha gustado? Le ha gustado todo, la hueva, pero no quiere comprar nada. Sí. Sí.